El compromiso con la práctica. A ver... Practica diligentemente con buena autodisciplina, haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría, trae despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero, conviértete en la luz de amor universal y haz a brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de Chi y de conciencia para crear un mundo armonioso. Gracias por unirse a nuestra sesión. En esta sesión todos nos apoyamos unos a otros. Ahora vamos a comenzar la práctica. Vamos a practicar la meditación de pie. Los tres centros se funden. Si quieres estar y hacer la práctica sentado, puedes hacerla sentado y si quieres hacerla de pie, la puedes hacer de pie. Ahora vamos a organizar el campo de Chi. Todo el mundo, los pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente. uh... los brazos colgando naturalmente. Bueno, vamos a empezar la play. Softir y desran y desran. cerramos los ojos sentimos que conecta con a través estiramos toda la columna vertebral experimentamos cómo se estira toda la columna miramos directamente al frente la mente va a través de todo observa el horizonte nos enfocamos en un pequeño punto vacío en el horizonte traemos la visión al interior cerramos los ojos despacio observamos el interior del palacio shenshi escuchamos el interior del palacio shenshi y lo escuchamos claramente puro, claro y brillante el palacio shenshi está en paz pacífico la conciencia pura la conciencia pura desde el palacio shenshi ilumina todo el cuerpo profundamente en el interior sentimos el interior sentimos el interior de la cabeza y el cuello se relajan sentimos el interior del pecho y la espalda baja y la espalda baja se relaja el interior del pecho el interior de los hombros codos muñecas y los dedos se relajan relaja y debes sentimos el interior del interior de las caderas, rodillas, tobillos, y pies y relajamos Y relajamos. Sentimos el interior de toda la columna vertebral. Relaja. Relajamos. Todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. El cuerpo se relaja totalmente. Todo el cuerpo es puro, claro y brillante. La conciencia pura va a través de todo. Estamos en el momento presente. Todo el cuerpo se transforma en chi. Sentimos que somos chi. Sentimos que somos chi. Y se expande. En el universo. Abierto. 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 Al centro. Abierto. Se funde con el espacio infinito. Al universo. Sí. El universo están lleno de mainos. Chi puro, todo el Chi puro del universo, continuamente es reunido en nuestro campo de Chi, es reunido continuamente en lo profundo del interior, sentimos el campo de Chi, sentimos profundamente el interior, dentro y fuera el Chi es abundante, el Chi fluye bien, fluyendo bien, somos Hong Yuan Lin Chi, sentimos que en nuestro campo de Chi nos fundimos juntos y somos uno, nuestro campo de Chi y conecta con todo alrededor del mundo, con todos los practicantes y profesores de Chi en el Chi Kung, nos conectamos con la conciencia del Dr. Pan, nuestro campo de Chi se funde con con la más bella información, con la información más positiva, toda esta buena información, nos sostiene, sostiene a nuestras familias, amigos, sostiene a nuestro país, a todo el mundo, a todos los seres humanos, nosotros somos uno, todos somos Hong Yuan Lin Chi, Chi puro universal, es Hong Yuan Lin Chi Chi, este es un campo, Hong Yuan Lin Chi Chi, en este campo de Chi todo fluye bien, en este campo de Chi no hay ningún problema, en este campo de Chi no hay ningún problema, nos relajamos, nos relajamos, separamos, separamos los pies, a la posición de parados en el Chi abriendo las puntas, luego los talones, un poco más afuera que las puntas, giramos las manos, palmas atrás, elevamos las manos, palmas abajo, presionamos, empujamos al frente, traemos, atrás, empujar, traer, empujar, traer, relajamos muñecas gira las manos sosteniendo una bola de chi y elevamos despacio al nivel de tu chi el ombligo enviamos chi al tantien inferior sentimos mi men palmas abajo abrimos hacia afuera a los lados continuamos hacia atrás iluminamos mi men enviamos chi al tantien inferior pensamos tu chi elevamos las manos hacia tapao y presionamos enviamos chi al tantien medio empujamos las manos y empujamos las manos al frente hacia el horizonte al ancho y alto de los hombros iluminamos iluminamos yin tan enviando chi al tantien superior pensamos yu chen los brazos se abren los brazos se abren a los lados giran palmas abajo palmas arriba palmas arriba sosteniendo una gran bola de chi y elevamos el chi por encima de la cabeza por encima de la cabeza unimos las manos estiramos estiramos arriba y vertemos el chi y vertemos el chi y vertemos el chi por la línea media bajamos y pensamos profundo el interior Pasan la cara, el cuello, el pecho, en las manos Heshi. Rotamos amablemente las muñecas. Separamos las palmas, bajamos, en frente a tu Chi, las manos obtienen una bola de Chi. Guiados por el Copsi bajamos un poquito, nos sentimos en el estado de sentados pero no sentados. Pai Hui, arriba, retrae el mentón. Pai Hui, se cierra hacia arriba, amablemente. Pai Hui, conecta con Pai Hui. Pai Hui, el Copsis abajo. Mikmen, atrás, relaja. La punta de la lengua toca amablemente el paladar. Con una sonrisa en la cara, relajamos el cuello, relajamos los hombros y ahuecamos las axilas. Relaja los codos y las muñecas. Relaja los dedos. La punta de los dedos casi tocándose. Las manos sostienen una bola de Chi, conectando profundamente con el interior. Relajamos el pecho y la espalda. Relajamos el pecho y la espalda alta. Retrae el pecho, ahuécalo un poco. Retrae el pecho. Inspiramos. Exhalamos. Relajamos. Relajamos. Relaja el abdomen y empuja la espalda hacia atrás. El abdomen se retrae hacia adentro un poquito Lleva las caderas Relajándolas Las rodillas van un poquito hacia el interior Para relajar las articulaciones sacroiliacas Las rodillas no pasan la punta de los pies Relajamos Todo el peso del cuerpo distribuido homogéneamente en los pies Relajamos Sentimos que somos chi Se funde con el campo de chi Nos fundimos con todo el universo Nos fundimos con la bella naturaleza Desde el centro de la cabeza Bajamos al tan tien inferior Desde el centro de los pies Subimos al tan tien inferior Desde el centro de las palmas de las manos Al interior del tan tien inferior Los tres centros Los tres centros Se fusionan en el tan tien inferior Tranquilos Con una sonrisa Con una sonrisa en la cara Siente la sonrisa conectando profundamente El interior El interior Con todas las pequeñas células Sonriendo Todo está tranquilo Silencio ¡No! ¡No! Nos relajamos. Relaja. La conciencia pura. Ilumina todo el cuerpo. Observando profundamente el interior. Somos chi. Nos relajamos. Continuamos. Ahora hacemos abrir y cerrar. Nos relajamos todo el cuerpo a todas partes para que el chi fluya bien. Abrir y cerrar. Desde lo profundo del espacio interior. Todos sigan mis instrucciones. Vamos a hacer abrir y cerrar sanador juntos. Sentimos el interior de la cabeza. Respiramos con una pequeña respiración. Dentro los nervios. Dentro los nervios. Y la sangre en los vasos. Van a hacer abrir y cerrar. Y todos los sentidos. Ojos, oídos, boca. Todo va a ser abrir y cerrar. Los huesos. Los huesos. Abrir. Siente el interior de la cabeza. Se abre. Se abre. Abrir. Se funde con el junio al linch y universal. Se funde con el junio al linch y universal. Y reunimos el junio al linch y profundamente en el interior. Todo el sistema nervioso. Cerrar. Junio al linch y penetra profundamente al interior. объer. way brinante. way brinante. narית. En medio. Sky brinante. inner. Dentro es un espacio inmenso, se abren todas las estructuras completamente, todas las enfermedades desaparecen, abrir, cerrar, 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 profundamente en el interior, cada vez más y más profundamente, el chi fluye bien, fluyendo bien, todas las funciones son normales, caen, 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 se hable completamente el interior de la cabeza el chi fluye bien fluyendo bien todas las funciones normales los bloqueos desaparecen en el interior todo fluye bien completamente ahora vamos al interior del cuello el cuello se abre completamente abriéndose en el universo en un inmenso espacio el cuello al inchi universal va profundamente a través del interior en el interior del cuello el chi es abundante el chi fluye bien fluye bien abrir con una sonrisa en la cara muy relajados abrir un inchi viene profundamente al interior transformando el interior en el interior en el interior el chi fluye bien fluye bien todas las funciones son normales ahora vamos al interior del pecho adentro del corazón hormones mamas todo el interior del pecho va a ser abrir y cerrar desde lo profundo del interior nos vamos abriendo y 청o por supuesto en el interior abril abrir Imaginemos que todo se abre completamente Se abre en el cielo y el cielo súbitamente entra al interior Cerrar Va a través de los pulmones y el corazón, va a través de todas partes El chi es abundante en el interior El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Fluyen bien Todas las funciones son normales Mejoran Abrir Abrimos como si fueran ventanas Ahí Cerrar 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 Todo el kunyuan en chi Va a través de los pulmones, el corazón, las mamas A todo el interior del pecho El chi es abundante en el interior El chi fluye bien Fluye bien Todas las funciones son normales Dentro rápidamente Dentro rápidamente Experimentamos el estado Ojalá Fluyendo en el espacio Fluyendo en el espacio Ahora la conciencia pura Va a través del estómago 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 Abre, muy inmenso. Abrir. Es un espacio gigantesco. Cerrar. Todo el Kung Yu Ling Chi viene profundamente al interior. Muy puro, muy claro. Transforma todo el interior. El Chi es abundante en el interior. Es abundante. El Chi fluye bien. Fluye bien. Todas las funciones son normales. Mejoran. Estómago. 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 Y base. Fluyen completamente bien. Completamente Jaola. 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 Experimentamos el estado Jaola. No. Recay. East Side. Space. Use. Space. Ahora vamos al inmenso espacio del hígado. Vesícula biliar. Se abre el interior. Profundamente. Sentimos el hígado y la vesícula biliar transformándose en Chi. Es un hígado de Chi. Una vesícula de Chi. Una vesícula de Chi. Una vesícula de Chi. Abrir. Abrir. El gigantesco espacio se abre. Se funde con güno a Nin chi universal. Fíjate. Se hace un espacio infinito. Concluye. Cerra. Chung Jung endsta profundavisión al interior. cada vez más y más profundamente el giganteco espacio interior del hígado y la vesícula biliar a profundo desde lo profundo se abre todas las emociones escondidas en el interior desaparecen completamente abiertos todos los bloqueos se transforman en chi cerrar profundamente el interior del hígado y la vesícula biliar fluye bien el chi fluye bien en el interior todas las funciones son normales todos los bloqueos desaparecen desaparecen completamente todo fluye bien relajamos relajamos ahora vamos al interior del páncreas el páncreas cambia se transforma en chi abril 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 y penetra profundamente al interior del páncreas, el chi es abundante en el páncreas, el chi fluye bien, fluyendo bien, todas las funciones normales, ahora vamos al interior de los riñones, la conciencia pura, más profundamente al interior de los riñones, transformándolos en chi, ahora son junio en chi, riñones, claros, puros, brillantes, cerrar, abriendo en el universo, cerrar, un ruol en chi va profundamente al interior de los riñones, el chi en los riñones es abundante, el chi fluye bien, todas las emociones de miedo desaparecen, no hay ningún tipo de sensaciones, ni de emociones, el interior es abundante, el chi fluye bien, todas las funciones son normales, mejorando, nuestros riñones son muy fuertes, muy potentes, diferentes, ahora vamos al interior de los intestinos, grueso y delgado, se transforman en chi, el un ratón en chi, rein, ¡Vamos! el interior de los intestinos el chi es abundante el chi fluye bien todas las funciones son normales mejoran y el interior es completamente sentimos ahora el interior de la vejina la vejiga se transforma en chi abrir cerrar 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 el chi es abundante en el interior de la vejiga el chi fluye bien todas las funciones son normales mejoran el interior de la vejiga fluye completamente bien abundante todo es jala jala ahora sentimos el interior del sistema reproductor la conciencia va profundamente al interior y los órganos sexuales se transforman en chi abrir abrir se funde en el espacio infinito cerrar 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 y 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 profundamente al interior, transformando el interior profundamente, todo el interior del sistema reproductor es abundante en Chi, el Chi fluye bien, fluye bien, todas las funciones normales, normales, mejoran, nos relajamos, la conciencia pura se conecta con los brazos, hombros, codos, muñecas, dedos, todo el brazo se transforma en Chi, abrí, amm. 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 Es abundante en los brazos. El chi fluye bien. Desaparecen los bloqueos. Todas las funciones de los brazos son normales y mejoran. Todas las articulaciones están abundantes en chi. Fluyendo bien. La conciencia pura va profundamente al interior de la cadera, glúteos, rodillas. Tobillos y pies. Toda la pierna. Todas las articulaciones, músculos. Ligamentos, vasos sanguíneos. Abri. 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 Cerrar. Profundamente en el interior. Abri. 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 Arri. Abri. Todas las funciones normales, mejoran, desaparecen los bloqueos, las piernas fluyen bien completamente, normales, relajamos. Con una sonrisa en la cara, con una gran sonrisa. Ahora la conciencia pura siente profundamente la columna vertebral. Toda la columna vertebral se transforma en chi. Sentimos que cada vértebra se abre. Arriba. Arriba. Cerrar. Arriba. 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 Abierta y fluye bien, cada vértebra está muy flexible, completamente abierta, fluyen bien. Relajamos, la conciencia pura, ilumina todo el cuerpo, todo el cuerpo de la cabeza a los pies, no hay fuera, no hay dentro, con una sonrisa en la cara, nos relajamos. Tranquilos, silencio, tranquilos, somos Hun Yol In Chi, en todo el cuerpo, todas las funciones normales, y todo fluye bien. Experimentamos que somos uno. Somos el universo. Somos Hun Yol In Chi. Desde el centro de la cabeza, bajamos al Tantien Inferior. Desde el centro de los pies, subimos al Tantien Inferior. Desde el centro de las manos, al interior del Tantien Inferior. Los tres centros se fusionan en el Tantien Inferior. Nos preparamos para culminar la práctica. En un estado pacífico, guiados por Paijuí, elevamos el cuerpo, nos ponemos de pie. Todo el cuerpo relajado, relajado, relajado. Cieramos. 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 Los pies. Desde la posición de parados en el Chi. Despacio. Cieramos. Los pies. Desde la posición de parados en el Chi. Cieramos. Cuentro. Las manos. Se unen. A la posición de parados en el Chi. Cieramos. Cieramos. Vene. 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 por encima de la cabeza y estiramos hacia arriba estiramos toda la columna y todo el cuerpo las manos giran y bajamos los brazos despacio en los laterales palmas hacia arriba y los brazos llevan el chi al frente al ancho de los hombros y al alto enviamos chi al tantien superior y intan yuchen flexionamos codos hacia tapau y presionamos enviamos chi al tantien medio giramos giramos las manos y empujamos atrás abrimos los brazos hacia afuera a los lados las manos giran hacia el frente y traemos el chi hacia el frente enviamos el chi hacia el tantien inferior cubrimos tu chi reunimos chi en el sentido antihorario uno dos dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve ahora giramos en sentido horario nueve ocho ocho siete seis cinco 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 cuatro tres tres dos dos uno nutrimos el chi sentimos profundamente el tantien el tantien el tantien inferior es un espacio inmenso el chi es abundante en el tantien inferior es abundante el chi y la sangre fluyen bien fluyen bien todas las funciones son normales relajamos enviamos buena información cada uno a sí mismo a nuestra familia a todos nuestros amigos a nuestro país a todo alrededor del mundo a toda la naturaleza todo fluye bien todo es junio alintón mantenemos este estado positivo para enviar buena información a todo nosotros somos chi mantenemos este estado pacífico, con una sonrisa interior. Eres muy bello, muy saludable, muy fluido. Despacio, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos, despacio. Gracias a todos. Gracias a todos.